Hoy estamos en Ruta y estamos en Machu Picchu Limeño Manito 6 de la mañana y a esperar transporte hasta la avenida Tupac Amaru Estamos paradero a las 50, la gente está como loca Bueno, ya estamos en el paradero 50, estamos a punto de ir al kilómetro 22 del paradero Pollo Acá hay un vértigo, pero tremendo Para aeropollos, kilómetro 22, vamos a buscar un carro a Canta Buenaventura Y arrancamos a Canta con buena música y muy cómodos Salíamos de Lima a la gris y el verde nos abrazaba poco a poco Ya sale el sol Nos detuvo un momento este ganado, pero llegamos a Canta Ya estamos en Canta, ahora rumbo a buscar una movilidad hacia Buenaventura El mate de coca para la altura, para pulosia, dolor de cabeza, el mate de puña para... Pero todo mejoraba, el clima y el ánimo Bueno, ya estamos acá en el Imperio Guaya Lo que le llaman el Machu Picchu peruano Así que vamos a dar una camina Machu Picchu limeño o el Imperio Guaya Está ubicado en el distrito de San Buenaventura En la provincia de Canta, en el departamento de Lima Es un parque temático que representa la arquitectura del antiguo Perú Y ahí están las cabezas clavas Este representa la cultura chavita Y esta es una réplica del reloj solar del Cusco Inti Guatana Acá desde el Machu Picchu Perolimeño Unas fotos con estas esculturas Unas fotos con estas esculturas Luego, ingresamos al museo, donde tienen réplicas de la historia de diversas culturas del Perú. Acá saliendo del museo, y nos vamos al siguiente punto, que son las cataratas, ¿no? Con las manos, ¿no? Con las manos, ¿no? Con las manos. Y se llena de más gente. Bueno, estamos yendo rumbo hacia la primera catarata, que ahí se divisa a lo lejos. Y esta es la primera cataratita. Y acá estamos en la primera catarata. Existen tres cataratas, en lo que se tiene que realizar una caminata de 10 a 15 minutos. Cuesta arriba. Un poco desolador este lugar, pero es la ruta de la catarata. Y también ya está cansando. Vamos, vamos Perú. Aquí llegamos a la segunda catarata. ¿Esta cómo se llama? ¿Esta cómo se llama? Ahí está. ¡Frio! Pisa, si no la piedra húmeda. Llegaste, si no la piedra húmeda. Ven ahí, arriba. ¡Ay, colada! Y aquí llegamos a la catarata. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, vamos a subir un poquito más. Vamos Perú. Y llegamos a estas aguas cristalinas, dicen. ¿Qué se llama? Creo que es la última. Acá sí creo que nadie ha llegado, ¿no? No. O no llega nadie normalmente. Bueno, acá es pericional. Una cascada más. Y ya creo que es la última. Esta es la escalera de la penitencia, ¿sí dice? Caminando hacia el siguiente punto, que es un mirador con un cristo. ¿Estás o no das? El trayecto es de 20 a 30 minutos. Esa pura tierra muerta. Se van a seguir, ¿eh? Como mascota no se llora. Llegó a el mirador. Acá hay algunas esculturas, unas estatuas. Este supongo que es el puma, ¿no? ¿Veis? Y acá hay un cóndor. Y ahí está el mirador Tucho. Acá estamos en la luna del mirador de Tucho. Se arriesgó a subirse. Está con terror. Tucho. Un segundito. Tucho. Manito. A ver, vamos a ver. Es un punto intimidante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, michigan! Da un poco de vértigo. ¡Ay! 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 Allí ocurrió un percance. Los fuertes vientos hicieron caer el sombrero de mi esposa. Bueno, estamos bajando, se le ha caído su sombrero acá. Cayó en una zona asequible de ser rescatada. Justo se acercó una movilidad con turistas, donde tenían dos asientos disponibles. Y nos regresamos con ellos. Luego de una pequeña caminata, tomamos una siguiente movilidad y nos fuimos hacia Canta. Y reponiendo energías, mi cevichito de trucha, de truches. Y acá está su suculenta truchaza que se ha pedido. Luego del almuerzo, nos fuimos a caminar por la plazuela y zonas aledañas. Una visita a la iglesia y disfrutar de la tranquilidad de este acogedor lugar. Un gran día, escapando del estrés y reponiendo las buenas vibras. Recordando lo pequeño que somos y lo que queda por disfrutar en esta vida. Hasta la próxima.